Música Muy buenos días a todos, espero que estéis teniendo un muy buen día Y nada, vamos con las noticias del día Y es que la primera, en la primera os enseñamos a añadir enlaces a las imágenes que mandáis en vuestros correos en gmail Luego, un Snapdragon 710 para el próximo Realme 3 Pro ha sido confirmado Llega el nuevo adaptador Meizu Hi-Fi AMP de USB tipo C a jack de audio de alta definición Bueno, pues está bien, ya que hay muchos móviles que no tienen la opción del jack de audio Pues mira, tenéis una opción bastante buena Se ha filtrado el nuevo Samsung Galaxy M40 y se presentará muy pronto Llega una nueva variante al vivo IQ con 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento En los próximos Black Shark el jack de audio estará disponible o bueno, se recuperará Ya que sabemos que se había perdido Pues bueno, ya no Volverán a ponerlo Antutu y Bench reciben un HTC con Snapdragon 710 Bueno, veremos a ver qué muestra HTC Está muy de capa caída Los servicios de Facebook, Whatsapp e Instagram están caídos Pánico, peligro, el mundo se va a la mierda Bueno, no, 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 tranquilos Volverán supongo, ya llevan una hora y cuarenta minutos más o menos allí Y bueno, están caídos Se filtran las imágenes y especificaciones del nuevo Samsung Galaxy Esto del nuevo Huawei, perdón Y5 2019 Joder, yo no sé cómo ando de la cabeza Y bueno, estas son las noticias del día Ahora, ahora, ahora Yo voy a hablar de una verdad incómoda Para cualquier nintendero Pero lo siento, nintendero Ahí os lo tengo que decir Nintendo Switch confirmada oficialmente como consola para niños pequeños Sí, sé que es doloroso Pero sí, es una consola para niños pequeños Confirmado oficialmente Me diréis, ¿cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo lo han confirmado? Muy fácil No ponen Netflix Ah, pero Disney Plus sí Ese servicio para niños donde habrá películas de Disney Pero Netflix no GG, Nintendo, Webplayer Nos habéis engañado a todos Gracias, gracias Nos habéis dicho que era una consola para todo el mundo Y ahora es una consola para niños Muchas gracias, Nintendo Muchas gracias Yo sé que eres especialista en niños Pero de ahí A que me engañes de esa manera Tienes los cuyons Como dirían los catalanes Así de grandes Señor, señor, señor O sea, eh Permites una plataforma para niños pequeños Que bueno que sí Que son con películas de Disney Y esta nueva plataforma Con, ya os digo Con películas de Disney Sí, esa si la permites Pero Netflix Que es lo mismo Pero de series Cuando hay series de todos los tipos Esa no Yo, es que estoy flipando todavía, eh Chicos Estoy flipando Yo cuando me he enterado de la noticia He dicho Madre mía Que sí Que va a llegar a Playstation Que va a llegar a Xbox One Pero es que Estamos hablando de que en Playstation O Xbox Tienes Netflix Tienes HBO Tienes, eh Eh, como se llama Eh, Rakuten Tienes, eh Bueno Todas estas plataformas de pago privadas Mientras que en Nintendo Solo permiten esta ¿Qué me estáis contando? O sea Me estás diciendo que Finalmente esta consola Está enfocada para niños Porque claro La mayoría de las series de Netflix Pues muchas de ellas Pues ya sabéis Está Son para adultos totalmente Y bueno, vale Por eso a lo mejor Nintendo No lo implementa A ver Porque entre Implementar Netflix Y implementar Disney Plus No tiene que haber Ninguna diferencia Es hacer un puñetero launcher Y no lo hace Y no lo hace True story Amigos True story Yo lo único que os puedo decir Es que La Nintendo Switch Se vendió Como que era una cosa Y finalmente Se está viendo Que es otra Se está viendo Decían que era una consola portable Que iba a ser para todo el mundo Que no sé qué Y se está viendo Que la gran mayoría de la gente No la usa Portable La gran mayoría La gente Menos los cuatro youtubers Que tienen que defender Lo que tienen que defender El resto Normalmente la usamos En el dock ¿Por qué? Porque la conexión Por cable Es infinitamente mejor Que por wifi Luego La resolución Es infinitamente mejor Los controles Son infinitamente mejores Ya que Puedes pasar a usar El mando pro Que sí Que en el modo tableta También lo puedes usar Ese que tiene Pero ya no es portátil O sea bueno Si es portátil Pero no es portátil Ya me entendéis Lo que queda aquí O sea en el momento Que quitas el portátil El modo portátil Quitas los joycons Y entonces Cuando mejora la persona Y en muchos juegos Jugar en modo portátil Es inviable En Fortnite Es inviable ¿Por qué? Ya no por los controles Sino porque los personajes Se ven enanos Mientras que En la tele Se ven más grandes Es que tan simple Y sencillo como eso Tú vas a apuntar A un tío Y en la pantalla De la Switch Parece una pulga Una cagarrutia de pulga Mientras que en la tele Dices bueno vale Es un tío pequeño Pero se puede llegar A dar Se puede poner con precisión O sea que es que Es que es horrible Es horrible Es horrible Lo que te han vendido Yo cada vez Empiezo a pensar más Que la van a tratar Como una tablet Para niños Cada vez pienso más eso Porque a ver Ahora Netflix no Disney Plus sí Comparte juegos Con los móviles No sé Cada vez tienes Más similitudes Con una tablet Pero bueno Pero bueno Yo es que Lo siento Pero es que No sé Qué más decir Con este tema La verdad es que Cuando me he enterado De esta noticia Se me ha caído El cielo Se me ha caído Todo encima Luego No hablarán De que Octopath Traveler Se ha ido Todavía estoy esperando Que el erudito Hable Habla de que El Ghost of Tsushima Es Es humor No sé qué Que sí Que sí Que vale Que muy bien Pero que Octopath Traveler Se va al ordenador De eso no dices nada Me hablas de que Bethesda Traiciona a Nintendo No perdona Nintendo y Bethesda Os traiciona O nos traiciona Bueno yo también Me incluyo Porque la tengo Nos traiciona Nintendo por dejar Que Bethesda Lo saque En ese tipo de formatos Ya está Pero bueno Nintendo es inocente De todo Siempre Es siempre inocente No hace nada Como no hace nada Pues es inocente Nunca Yo siempre pongo O le echo la culpa Tanto al que no hace nada Como el que lo hace Como decía Confucio ¿De quién ¿Quién es el más culpable? ¿El hombre bueno? ¿Que permite al hombre malo Hacer lo que hace? ¿Cuál de los dos es peor? Creo que decía Confucio Pero bueno Confucio decía Que era peor El hombre bueno Que permite al hombre malo Hacer lo que hace Es lo que decía Pero bueno Pero bueno Ellos seguirán criticando A Sony Porque es lo que les da dinero Es lo que les da de comer Son A ellos Como dice él Él llama ladillas A los que hablan de él Pues él es una ladilla De Sony Tal cual De la prensa Porque a él le da de comer La prensa y Sony A esa persona en concreto Bueno y a muchos otros también Pero No tan descaradamente Pero más gracia Él llama ladillas A los que hablan de él A los que van a corregir La información que él da Pero él no es una ladilla De nadie Él no Él no es una ladilla De Sony Él no es una ladilla De la prensa Porque al final Es una ladilla De la prensa Porque el único Hace leer una noticia Y criticarla Bien Bien Y nada Ya os digo No hay mucho más que decir Cada vez Se empiezan a ver más Las cartas De Nintendo Switch Cada vez se ve más Que es una tablet Y es que De verdad Es decepcionante Un poco decepcionante Que bueno A ver Que sí Que la temática De los juegos Puede ser más o menos adulta Que vale Que hasta ahí Te lo compro Pero tío Que no me puedas coger Es que Netflix no Te calles sobre ese tema Y luego me metas Disney Plus Que son películas De Disney Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Yo cuando he sido esto Me he enfadado bastante De verdad Me he enfadado porque Me parece insultante Porque yo por ejemplo Netflix Si que lo vería En la Nintendo Switch Pero me parece Que es una buena solución Cuando te vas de viaje Cuando tal Y me estás diciendo Que me ibas a poner Disney Plus Venga hombre Vete a tomar por ahí Es que no puede ser No puede ser Yo lo siento Pero esto Esto A mi me saqué mis casillas Pero bueno Sin más Esta es la noticia No voy a dar más Mi opinión Porque bueno Ya sabéis cuál es Y el que diga Que Nintendo Cada vez No está tratando La Nintendo Switch Como una consola Para niños Es porque no Lo quiere ver Fondo Porque es así Te venden Unas gafas de cartón Que no valen Para nada Para nada Para nada Luego te venden Unos kit Rabo Esto Labo Perdón El subconsciente Me falla Unos kit Labo Que Que tampoco Valen para nada O sea Yo he visto Lo del robot ¿Sabes por qué Todos estos No usan El kit este Del robot Porque No dan Las cuerdas Muchas veces O sea Como si es un tío Un poco grande Y tal Olvídate Eso no es para ti Porque no va Físicamente Pero bueno Eso no lo dirán Eso no lo dice nadie Pero eso no lo usa Por eso no juegan Con ello Con el kit De robot Como Muestran el de la moto Claro Porque ese le puedes usar Y me gusta el otro Pero bueno Son cosas Que se Que se dicen Y bueno Un apunte Un apunte Que luego lo he visto Las gafas de cartón Si que es verdad Que tienen respiración Por arriba En las que Vi yo Bueno A lo mejor Es que son de prensa De estas de prensa Y no tenían O eran más Era más beta O a lo mejor No lo habían quitado Porque el tío Es medio lerdo También Que puede ser Llevan ventilación Pero bueno Que aún así El calor Se va a quedar En el cartón Y eso va a ser Una reconcentración De calor De mucho cuidado Pero bueno Sin más Me despido Espero que os haya gustado Y nada Que nos vemos A la noche En un directazo Anoche Muchas gracias Estuvisteis muchos conmigo Y la verdad También También cumplí Con lo que os dije Estuve 6 horas De directo Aunque le he quitado Porque Twitch Se me queja Porque empieza Twitch Ay es que Como no eres afiliado Oye No te pases Y entonces le he quitado Pero bueno 6 horas de directo Que he estado Y nada A la noche Pues estaremos Otras tantas No se cuantas Pero estaremos Otras tantas Así que nada Espero que os paséis Y si que os voy a pedir Allí follow Porque bueno Tengo todo ya Completo Pero me faltan Los follows Y bueno Si me dais follow Pues os lo agradezco Porque así por lo menos Me puedo hacer afiliado allí Y que me dejen subir los vídeos Que subo aquí Allí Porque es una de las cosas Que me han quitado Yo antes cargaba los vídeos Tanto aquí como allí Lo que pasa es que allí Los estrenaba más tarde Y era una cosa que me gustaba Porque a la gente lo veía Y bueno Pues vale Pero ahora Como no soy afiliado Twitch ha dicho así Pues si no eres afiliado Lo siento No puedes Y ya está Y bueno Pues si le dejáis allí Follow Muchas gracias Ah y por cierto Ya tenéis disponible El nuevo capítulo del podcast Abajo os dejo los enlaces Para que lo escuchéis Donde mejor os venga Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Y que nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego